¿Qué es la gestión Macri? Algunos, bueno, tienen que ver con acuerdos, con convenios, con la Secretaría de Políticas Universitarias por importante cantidad de dinero. Cuéntenos un poco de qué se trata, porque bueno, usted siempre ha estado trabajando en esto, a ver de dónde surgen los fondos, hubo un poco de incertidumbre en el comienzo de la gestión Macri. ¿Cómo viene la cosa ahora? No, bueno, creo que como eran las expectativas cuando finalmente se designó secretario al doctor Cantar y subsecretaria a la magister Daña Tabela, que son gente, uno rector, la otra vice-rectora de universidades y que conoce el sistema universitario, creo haberlo dicho acá, para nosotros, para todo el sistema era muy importante porque gente que conoce de qué se trata. En función de eso, bueno, se comenzó a trabajar en abril en el plenario del CIN, el secretario expuso sus planes y ahí quedó muy claro que el 2016 era como un año de transición, de revisión de cuestiones que venían dándose en el sistema universitario para tratar de llegar a fin de año con la posibilidad de ejecutar las nuevas políticas que él había diseñado y que son, en líneas generales, similares en cuanto al enunciado, respecto a las anteriores y que coinciden con las históricas políticas que tiene nuestra universidad. Así que ahí, bueno, comenzamos a trabajar en ese sentido. Había un conjunto de programas que se habían comprometido para todo el sistema con la gestión anterior y que algunos cayeron. Eso implicaba, en el caso nuestro, perder una suma importante de dinero. Finalmente, lo que acordamos es por 38 millones de pesos. Es decir, lo que estamos haciendo es recuperando y redireccionando para mejor uso algunas cuestiones que habían sido comprometidas y que no habían sido saldadas anteriormente. De manera que acabamos de acordar, hace menos de 15 días, yo lo informé en el Consejo Superior el jueves pasado, la reorientación de 38 millones de pesos que nos van a permitir, bueno, hacer un conjunto de más de 50 obras menores que venían postergándose, que tienen que ver con caminos, señalizaciones, veredas, pinturas, un conjunto de cuestiones de obras en los tres campus y en algunos otros espacios que tiene la universidad, por más de 13 millones. Poder comprar el equipamiento para las residencias. Nosotros estamos terminando ya, la universidad está terminando, dos edificios de residencia. Uno más chico, en Olavarría, en el campus de Olavarría, y uno más grande, igual al anterior, aquí en Tandil, para 72 estudiantes. Y siempre, esto ha sido histórico, la CAF, la Corporación Andina de Fomento, que es la que financia la construcción de estos edificios, no incluye el equipamiento. Y bueno, es un equipamiento costoso, porque hay que vestir todo el edificio, más las 36 habitaciones, y lo mismo en el otro caso que son 11. Así que eso nos va a permitir comprar todo el equipamiento, estar en posibilidades de inaugurarlo en un plazo que estimamos en dos o tres meses, poder poner a disposición de los estudiantes, en un momento que es difícil, además, para la permanencia. ¿En total qué cantidad de peso significa todo eso? 7 millones, cerca de 7 millones 500 mil pesos. ¿Y en total, con todo? Ah, con todo. Lo hacemos hacer cuenta. Bueno, es contador usted, así que... Y con todo debe andar en 22 millones, un poco menos de 22 millones de pesos, las de Tandil, y algo así como 4 millones, 4 millones y medio, las de Olavarría. Bien, interesante. Totalmente. Roberto, por otro lado, también algo muy interesante, que han renovado un convenio de la Universidad con ANSES. Claro, bueno, en este marco, digamos, donde se va poniendo en caja, digamos, la situación de cada una de las universidades, donde había ciertos temores en algunas organizaciones. De hecho, el presidente Macri sacó un decreto, de alguna manera, de revisión de contratos de las universidades públicas con distintos organismos. Bueno, el convenio que tenemos con ANSES desde hace 4 años para seguir con la implementación del ANSES Fácil, que es, digamos, la cuestión informática que ayuda a hacer los trámites, por eso se llama ANSES Fácil, facilita la vida de quien tiene que interactuar con ANSES. Se renovó, son 10 millones, casi 10 millones 500 mil pesos también, que acabamos de firmar con el director ejecutivo de ANSES, Sabil Basso. Y bueno, vamos, digamos, después de ese cierto grado de incertidumbre, recuperando la total normalidad, porque, bueno, nuestra casa siempre ha estado bien posicionada, y eso, por supuesto, tiene importancia a la hora de tomar determinadas decisiones, sea por la Secretaría de Políticas Universitarias o por otros organismos. Bueno, de hecho, también hemos acordado la casi segura visita del Ministro de Educación, Esteban Bullrich, cuando inauguremos alguna de las dos residencias. Bueno, hay que ver temas de agenda y esperemos que pueda acompañarnos el Ministro en la... ¿Se maneja ya la posibilidad de alguna fecha específica? No, todavía no, porque, bueno, empezamos la compra del equipamiento. Si todo va bien, estimamos, por eso decía, que en dos o tres meses podremos hacer esa inauguración, esperemos que nos pueda acompañar el Ministro. Bueno, ¿y cuándo se encuentra con la Gobernadora, Roberto? Bueno, estaba... ¿Qué tienen previsto? Nuestra universidad, además de ser el conjunto de universidades que integran las universidades públicas de la Provincia de Buenos Aires, tenemos un acuerdo de las universidades del interior, incluyendo a La Plata, que se llama Red Rumbo, Red de Universidades Nacionales Bonaerenses. En función de eso, el rector de la Universidad de La Plata solicitó una audiencia con la Gobernadora porque estamos recibiendo algunos pedidos de distintas áreas de la Provincia de Buenos Aires para interactuar con ellos, y a su vez nosotros creemos que tenemos que ponernos a disposición de la Gobernación de la Provincia para aquellas cuestiones que podamos ser útiles en las universidades. Así que, en este caso, además, nos van a acompañar, obviamente, todas las universidades de la provincia, incluyendo las que se llaman, digamos, las del conurbano. No es como que, no es que no trabajemos juntas, simplemente que a veces las realidades son distintas. Así que, tenemos esta Red Rumbo, que es La Plata, Luján, Mar del Plata, nosotros, Sur, Nova, Noroeste, es decir, Unir y Pergamino, y la Provincial del Sur. Más todas las universidades del conurbano, tendremos esta reunión, está prevista para el día 13. Sí, el día 13, al mediodía, nos juntaríamos con la Gobernadora para hablar de estos temas, digamos, que le interesan tanto al Gobierno Provincial como a las universidades. Muy bien, bueno, seguimos en este desayuno aquí de Tandil Despierta, en este caso con el rector Roberto Tazara. Y nos había quedado una pregunta pendiente, Roberto, respecto de cuáles son también sus expectativas para este segundo semestre, y su análisis respecto del primero, sobre todo, en políticas de educación. Bueno, sí, básicamente políticas universitarias, podría hacerlo con más amplitud. En políticas de educación, digamos, lo que se ha comentado, incluso en el sector universitario, es la importancia que le asigna el Ministro a dos cuestiones, que son, creo, razonables. Una tiene que ver con incorporar cada vez más jardines de infantes y la posibilidad de que los niños ingresen a edad más temprana, a cierto grado de escolarización importante. Eso entiendo que va a haber un plan, pero nos lo han comentado porque también existe alguna posibilidad de avanzar en eso en algunos espacios universitarios. Y el otro es el tema de la articulación entre la escuela media y la universidad, un tema que nos desvela desde siempre a los universitarios y que no resulta de fácil solución por la variedad de jurisdicciones. Bueno, hay un conjunto de problemáticas. Eso es lo que uno puede ver en lo que ataña a la educación en general y que más o menos uno conoce. Respecto ya de la cuestión universitaria, bueno, empezamos, digamos, con la posibilidad de que el Secretario de Política Universitaria fuera alguien que no era del sistema, que no lo conoce, un sistema muy especial, con mucha heterogeneidad, con más de un millón y medio de estudiantes. Es un sistema que es difícil de administrar y de gestionar adecuadamente si uno no tiene el conocimiento del mismo. Bueno, por suerte eso se cambió. Finalmente, como dije, tenemos gente del sistema, el doctor Cantar y la magistrada Daña Tabela son gente del sistema. Eso hizo que empezáramos a ver las cosas, a analizarlas en el conjunto del sistema y en cada universidad de la manera en que tradicionalmente se ha hecho y con conocimiento de causa. La presentación que hizo, como dije, en abril el Secretario de Políticas Universitarias de cuáles son las políticas a futuro, digamos, creo que en general uno puede hacer observaciones menores, pero la línea general se mantiene inclusión, compromiso social, calidad en el graduado, pero también en los procesos, un tema en el que nuestra universidad se tiene que abocar fuertemente, que seguramente será uno de los ejes para la nueva gestión, es decir, acortar la duración real de las carreras, tener mayor retención, bueno, un conjunto de elementos, eso está claro también en la propuesta que hizo el Secretario. Y en términos presupuestarios, bueno, se consiguió algo que si bien todavía es insuficiente, son 500 millones de pesos que comprometió el Presidente, que todavía no sabemos cómo se distribuye, no tenemos la distribución de eso. La última vez que había venido acá no estaba y ahora todavía tampoco se está viendo eso. No, está la propuesta del SIN, que entendemos ha sido bien recibida por la Secretaría, de distribuir de esos 500, 400 por el método de distribución de pautas presupuestarias que tiene el SIN, en el cual, bueno, yo he venido trabajando mucho por presidir la Comisión de Asuntos Económicos del SIN, y 100 millones para universidades nuevas, algunas que no entran en el modelo, una serie de ajustes. Vamos a ver si eso es así. Así que hay un cierto grado de incertidumbre todavía, más allá de esto que yo anuncié y que me permitió decir en el Consejo Superior, más allá de cuál sea exactamente la cifra que nos toque para estos gastos de funcionamiento, no va a ser un año en que tengamos que hacer ningún tipo de, entre comillas, ajuste. Por supuesto, como siempre, administrando los fondos con prudencia. Variaron las expectativas del comienzo, por lo que usted cuenta, porque al comienzo lo veíamos a usted mucho más cuidadoso en este sentido. Claro, porque, bueno, no habíamos obtenido la oportunidad de avanzar ya en las cuestiones presupuestarias de detalle. Nos impactó, además, el tarifazo. Es decir, todo una presentación, digamos. Bueno, eso es lo que genera la mayor incertidumbre. Estos 500 millones no alcanzan para solucionar las tarifas, por lo menos las originales. Tampoco sabemos cuál es la tarifa final que vamos a tener. Nosotros tampoco, estamos iguales. Vamos viviendo el día a día. Claro, bueno, esto, por eso digo, en cuanto a las cuestiones propias del sistema universitario, creo que vamos bien. Bueno, después hay cuestiones generales de la economía que pueden impactar más allá de la voluntad del secretario, de los rectores, de la comunidad universitaria, como es este caso. Bueno, en ese sentido, pero cualquiera sea el resultado, digamos, nosotros con la posibilidad de utilizar estos casi 38.300.000 que hemos reorientado y que hemos acordado con la Secretaría de Política Universitaria, más lo que nos toque de los 500, más lo que comprometió el Ministro, que iba a haber algún adicional, no tenemos por ahora, si no nos sorprende con algo la macroeconomía. Esperemos que no. Está el contador Roberto Tazara, rector de la universidad, compartiendo el desayuno aquí en Tandil Despierta. Roberto, previo a cambiar de tema, quería saber algo que quedó en el medio respecto de esta transición entre lo que es la educación secundaria y la universidad. Respecto al nivel, ¿usted cómo ve sobre todo el nivel educativo y la transición en la cual se habla que hay muchísimas personas, muchísimos chicos que no saben siquiera leer correctamente? ¿Usted cómo lo ve a eso? Sí, y la descripción en general, digamos, con distintas proporcionalidades y a veces, según las carreras, que tengan más complejidades. Es decir, hay, digamos, un diagnóstico generalizado del sistema universitario que hay un problema de comprensión de consignas o de lectura, y a veces sumado, a veces unos tienen un problema y otros otros, de abstracción para manejar la matemática. Es un problema difícil, porque si uno mira los planes de estudio de la escuela secundaria, pareciera que el tema está tenido en cuenta. La universidad después hace esfuerzos de articulación, hace actividades previas a que terminen el quinto año, se hacen cursos de apoyo, hay tutoría, pero bueno, evidentemente no se ha alcanzado. La visita que tuvimos del secretario, cantar cuando se realizaron las jornadas de extensión del Marcosur, él comentó una idea del ministro que era que estudiantes avanzados universitarios pudieran trabajar, digamos, en determinados casos y a convenir, no era una idea cerrada, pero muy interesante, en los quintos años, ahora sextos. Como una especie de pasantía, digamos. Sí, digamos, obviamente combinándolos con la dirección de la escuela y con determinadas materias para tratar de ayudar a ese tránsito, que también tiene que ver con hábitos. Es decir, es una mezcla, no es solamente conocimiento, que también hay problema. Pero también hay una cuestión de hábitos, ¿no? De estar tiempo sentado, leyendo, sacando apuntes, con la computadora, así en la computadora. Sí, sí, cuando, bueno, los tiempos de los chicos hoy cada vez son más pequeños en cuanto al tiempo afectado a una determinada tarea, ¿no? Aparentemente hay un tema de concentración, digamos, en eso. Las universidades hacemos todos los esfuerzos que podemos, pero bueno, probablemente ya es medio tardío, digamos. Me parece que hay una cuestión más de un proceso, digamos, que habría que revisar. Brevemente, porque por ahí queremos hablar con un par de temas más, pero ¿qué anduvo haciendo con el embajador de Taiwán? Ah, bueno. ¿Qué anda haciendo con el embajador de Taiwán, Roberto? No, bueno, a través de Alejandro Rossi, que es representante del Ministerio del Interior y obras públicas en las cuestiones de relaciones federales, no recuerdo exactamente el título, pero tiene que ver con eso. Recibimos el interés del embajador de Taiwán de si la universidad podía ser de alguna manera, además de lo que podríamos hacer entre universidades de Taiwán y Argentina, pero sobre todo le interesa articular a partir de por lo menos una primera reunión y después avanzar con las comunidades de Tandil y de Necochea. Ese era su interés. Tandil, por la cuestión del turismo, le interesa lo que ellos llaman turismo rural, de alguna manera, salir del clásico turismo, digamos, o playero o de catarata, digamos, una posibilidad de ofrecer a su gente turismo rural. Y en el caso de Necochea, muy interesado en todo lo que tiene que ver con el puerto y lo que va hacia el puerto y la producción que va al puerto. Bueno, tema con el que nosotros también trabajamos. Bien. De hecho, hemos diseñado una carrera que esperamos poder financiar en el 2017 que tiene que ver con esto. Así que a través de eso estuvimos reunidos en la embajada y estamos preparando para el 12 de agosto, estamos cerrando, nos tiene que reconfirmar el embajador la fecha, una reunión con los intendentes, los secretarios de producción o de desarrollo local, como se llame, la gente del puerto de Necochea, la gente del Instituto Mixto de Turismo de Tandil, y no sé si algunas personas más, estamos empezando a intercambiar con la gente que puso el embajador para esto. Y después, bueno, queda la tarea propiamente universitaria que es ver si podemos armar, que está más o menos comprometido, un intercambio, pero además podrían estar interesados, lo están analizando, una propuesta que les hice de un intercambio donde vengan estudiantes taiwaneses a aprender el idioma castellano y puedan realizar algunas actividades que en su momento, y creo que todavía debe estar preparado, lo estamos, recién lo empezamos a hablar, tienen que ver con la posibilidad de hacer un MBA o una maestría en negocios en la Facultad Económica, dictado en inglés, que es el otro idioma que ellos manejan. Mientras aprenden castellano, entre ellos hablan en taiwanés y a lo mejor les podemos dar la maestría en inglés. Que es complicado. No, 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 demasiado idioma. Bueno, ahora sí, Paula, la pregunta, ¿se la haces vos o se la hago? No, no, yo se la voy a hacer a Roberto Tazara, respecto de las elecciones que se vienen en octubre, ¿continúa y existe la posibilidad de una renovación de su mandato, Roberto? Bueno, sí, la verdad que hemos estado hablando con distintos integrantes de la comunidad universitaria y en principio voy a intentarlo. Vamos a ver, vamos a empezar ahora a hacer otra serie de consultas, a ver si el abanico de apoyos es suficiente como para intentar esta renovación. La verdad que estoy satisfecho, espero que la comunidad universitaria opine lo mismo de muchas de las cosas que se han venido haciendo. Sabemos las cosas que faltan, digamos, y que siempre van a faltar en educación, en universidades, siempre hay mucho más para hacer, pero digo, me parece que uno de los focos sin duda va a ser este tema de el ingreso, la permanencia y la promoción de los estudiantes. Tenemos un programa, pero es muy acotado, y yo creo que hay que empezar a hacer esfuerzos importantes en ese sentido, más otros ejes. Pero bueno, veremos si la intención está, y si la comunidad universitaria acompaña, trataremos de ver si podemos renovar ese mandato. Muy bien. Roberto, gracias. Nos quedan siempre cosas, pero bueno, cuando viene lo tratamos de aprovechar al máximo. No, por supuesto, para mí es un gusto y desde ya les agradezco como siempre. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Roberto Tazara, el rector de la Universidad Nacional del Centro, charlando con nosotros en el desayuno de Tandil Despierta. Hacemos la pausa, ya seguimos.